como están mis amigos he desarrollado esta caja de décadas un poco rara porque normalmente pues tenemos solamente una llave para poder formular cada grupo de décadas pero como Tinkercad no tiene esa llave la he construido a base de switches para los switches que se abren y se cierran pueden determinar el valor de la resistencia el objetivo de una caja de décadas es poder obtener una resistencia muy precisa para el laboratorio yo puedo configurar mi resistencia usando en este caso los switches en una caja normal usaríamos una llave por cada década antes de continuar no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar bien esta caja de décadas me permite obtener un valor de resistencia entre 10 y digámoslo así 11100 ohms miramos cómo funciona entonces iniciemos la simulación pongamos inicialmente todos los switches cerrados vamos vamos a cerrarlos para disminuir la resistencia al mínimo y vamos teniendo desde valores pequeños hasta valores grandes aquí están cerrados aquí están abiertos vale toca cerrar 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 vamos a llegar a 0 ohm bien aquí hay una abierta de 100 ohms ahí estamos en 0 ohm entonces en este lado tenemos resistencia de 10 ohms cada switch que abrimos agrega un valor de 10 20 30 40 entonces esta década agrega por cada switch 10 ohms 10 ohms al valor de la resistencia total la siguiente década va a agregar 100 ohm a cada valor de la resistencia total muy interesante y la década de más alto más alta va a agregar 1000 ohm a cada valor de resistencia que queramos entonces podemos obtener un valor de resistencia muy preciso que permite obviamente para cuestiones de laboratorio para poner la carga que se requiere en muchos ejercicios en muchas prácticas se requiere poner una resistencia muy precisa y la caja de década me lo va a permitir estos equipos en laboratorio pues en los laboratorios de alto nivel son equipos muy especializados también muy costosos porque utilizan elementos de muy buena calidad desafortunadamente no son pequeños seguramente con una caja de décadas electrónica se pudiera obtener un valor de resistencia preciso sin ocupar tanto espacio pero aquí podemos mirar cómo se construye y cómo podemos obtener una caja de décadas en este caso tenemos tres décadas décadas de 10 ohmios de 100 ohmios y de 1000 ohmios en muchos casos se requieren ese tipo de resistencias muy pequeñas para obtener un nivel de precisión mucho más alto en la resistencia porque el laboratorio la práctica como tal lo exige así eso obviamente nos permite poder desarrollar ejercicios muy interesantes en el laboratorio de circuitos eléctricos bien no se les olvide suscribirse en darle like activar la campanita compartir comentar etcétera muchas gracias y hasta luego